Agentes de Grupo DERNA intervinieron en una vivienda ubicada en la Manzana 11, lote 10B, del sector B del centro poblado El Milagro, que operaba como un centro de venta de drogas al menudeo. En el inmueble fue detenido el Ferjo Bel Gutiérrez Valverde, de 51 años de edad, en plena elaboración de los denominados ketes. También se le incautó un fajo con papel de periódico recortado, listos para cerquinarlos con la droga. Fue un sujeto identificado como Enrique Briseño Risco, de 38 años de edad, quien condujo a los agentes a la referida vivienda, en donde adquirió cinco envoltorios de pasta básica de cocaína. Al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga. Otra intervención similar efectuaron en la calle Cerro de Pasco, de la urbanización Aranjuez, en donde fue detenido Marco Antonio Astor Begoso, de 39 años de edad, a quien se le encontró una bolsa plástica con 76 ketes de pasta básica de cocaína.